Música Ahí nada más Cuatro Música Música Ahí nada más Música 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 Marío Marío Uno Dos Tres Cuatro Dos más Buena ja Última ¿Cómo se ha puesto para ganar mañana el papel y calificar la liguilla? ¿Cómo va a ser el escenario? Sí, claro como lo dicen, tenemos todo para ganar y tenemos que estar conscientes de que es un partido fundamental para todos los que estamos metidos y tenemos que aprovechar todas las circunstancias que tenemos a favor ¿Como cuáles? Pues la localía que estamos en un buen momento estamos en un buen grupo sano, un ambiente bueno y eso se va a reflejar y qué mejor no con nuestra afición Oye, ¿qué tanto se salve una temporada irregular con la que le estaciona la liguilla? No, pues yo creo que sí es una buena temporada, ¿no? tuvimos bajas, altas, pero fin de cuentas, como dicen, se resume todo mañana en un partido y estoy seguro que lo vamos a salir a ganar y lo vamos a ganar ¿Cuál va a ser la clave para obtener el resultado que se espera? No, lo de siempre, trabajar fuerte estar juntos la intensidad y creo que se va el resultado Oye, ¿qué te dices? Hay un equipo que, bueno viene a cumplir con su último juego en el calendario regular sin ninguna aspiración a calificar eso ¿lo podría hacer más peligroso? Sí, claro, ¿no? Creo que vienen con una mentalidad pues de ganar y de echarnos fuera pero entonces tenemos que estar conscientes de que tenemos todo para ganar y estar juntos ¿Y cómo espera la respuesta del público en la tribuna? ¿La asistencia al estadio? Bien, yo creo que estamos los que tienen que ir, ¿no? Los que siempre nos han apoyado los que siempre nos han apoyado creo que son los que los que tienen que estar, ¿no? y nada más agradecerles por su apoyo y que mañana nos mañana daremos un buen partido ¿Cómo es? ¿Al final ya de la temporada regular un análisis de lo que ha sido en lo personal de la temporada? Pues creo que ha sido no buena, pero sí mejor, ¿no? Vendo los números pasados del torneo pasado creo que se vio reflejado el esfuerzo, el compañerismo la confianza del profe y estamos muy contentos, ¿no? Pero hay que seguir, ¿no? Esto no se acaba y tenemos que estar consciente tengo que estar consciente de que si entro mañana o los partidos que restan tengo que dar lo mejor porque el objetivo es sumar, sumar y creo que se ha dado poco a poco Bueno, Aron, el tema de visualización que, bueno, se maneja mucho en el deporte profesional ¿Cómo se ven ustedes y en qué instancia de la liguilla? No, pues creo que es paso a paso, ¿no? Primero tenemos que estar pensando en el sábado y posteriormente, pues como dices, ¿no? Ya todos tenemos un objetivo en claro y estamos luchando, ¿no? para ello y creo que es el partido de mañana es fundamental para llegar a lo que todos deseamos Bueno, aparte de la motivación deportiva supongo que hay otra, ¿no? del aspecto económico, laboral, ¿no? para ustedes No, pues yo creo que ha sido siempre y siempre será la motivación, ¿no? de jugar al fútbol creo que esa es la mejor motivación, ¿no? Lo demás, pues viene solo pero sí estar conscientes de que de que tenemos que disfrutarlo y aprovechar cada momento Pues mañana, ¿ganar o ganar? Sí, claro, no hay de otra creo que va a ser un buen escenario con la afición, con nosotros mismos con nuestras familias y darlo todo por Juárez por el equipo y pues agradecidos